Vaya dirigente popular, se vuelca Gibrán Ramírez contra marcha de AMLO. Tras la marcha convocada por el propio Andrés Manuel con motivo de su cuarto informe de gobierno, personajes allegados a este han criticado fuertemente su figura presidencial y su carente madurez política para enfrentar las diferencias en el país. Incluso la marcha que se llevará a cabo el próximo 27 de noviembre en la capital del país fue mal vista por parte de uno de los miembros de Morena, Gibrán Ramírez, quien en días recientes se ha posicionado como uno de sus críticos más duros, a pesar de ser del mismo partido. Y es que el morenista reclamó al presidente en redes sociales que el primer mandatario se lanzara contra un reclamo pluralista en lugar de otros temas como las mineras o reformas que atentarán en contra de la soberanía. El presidente tiene al menos un problema de narrativa. Le responde a un sector que le acusa de volver al presidencialismo autoritario con una práctica que distinguía al autoritarismo, marchar y movilizar desde el gobierno para celebrar al poder. Escribió Gibrán Ramírez en Twitter. No tiene mayor mérito movilizar desde el poder. Todos los presidentes en nuestra historia llenaron el zócalo. La hazaña fue llenar la plaza desde la oposición, pese a los obstáculos que ponía el oficialismo, agregó el morenista. Individualistas, egoístas, hipócritas, ni mucho menos corruptos. Ya me voy, ya me enojé. Mañana. Mañana. Mañana.